Declarada Reserva Natural de Canarias en 1987, la Reserva Natural Especial de las Dunas de Más Palomas es uno de los enclaves turísticos más reconocidos de la isla de Gran Canaria. En 2018, el Cabildo de Gran Canaria puso en marcha el proyecto Más Dunas con el objetivo de intervenir en este enclave de forma inmediata. Sin embargo, no hay que olvidar que este entorno está ubicado en una playa cuya competencia gestiona el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. ¿Se están gestionando de forma correcta los servicios de playa? ¿Benefician estos a la reserva o por el contrario la perjudican? A pesar de la cartelería situada alrededor del paraje que prohíbe terminantemente pisar las dunas, son muchos los visitantes que se acercan hasta ellas para conseguir la mejor foto. Sin embargo, no son los únicos culpables del deterioro de este enclave natural. Los servicios de playa gestionados por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana suponen también un grave problema para la preservación de la Reserva Natural de las Dunas de Más Palomas. Kioscos y contenedores situados dentro del espacio protegido o tractores que allanan la arena para los turistas son solo algunas de las problemáticas que degradan diariamente la formación de las dunas.